Es un estudio antropológico acerca de esas mujeres mayores que es una verdadera luchadora. No por ir a la guerra, sino por sacar a siete u ocho hijos solas. Y que hoy día se sientan en una silla de niña y dicen Ahora que me se enloquece, por muy cerca. Esa señora, no van a hacer más. Señora de Viterca. A pata de gante, manos a peral, a paso a contrapeso de bolsaje en ganchas y en las balanes, manual. Pero vi dicta la tuoria a los ángeles del setenta y cinco, de luz y flores, pero de siete ríos, los ángeles. Y ahora de pronto y de miedo, piden de paridos, que no se supieron. Y por reventar lo que brilló. Aroma en el día de tanto rompe árbolcillo. Placer de milla y cinturones vertidos Manoceos de que tiene voz Y ya por la mesa guía ayuda a tu madre Y cae las rodillas pa' fregar lo que ha hecho mi padre Niña que pasó a mujer y ahora es nuestra mujer La historia que le va a estar muerto La historia, la historia es ella Ahora avarices y ya te deja Ahora quiero olvidarte de mi tabela Ahora que nadie te engaño que no sepa que ni a ti Los niños te faltaron que se los creen ante ti porque Te llora de mi cerca y yo río de vampiro Y brinda por los caídos Llevo el momento de respirar Señora de mi cerca Y brinda de vampiro Y brinda por los caídos Llevo el momento de respirar Ah, 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 ah Abante un pecho, nariz de flamenca Del goce entre dientes, cobarde no regañara Soñera que la radio viento de la izquierda No es lo que era, pero costumarte es bueno Aunque la versión no llega La calle es tu, de los peores que no saben Lo bien que te paseas sin que me viene en tu rodón La calle es tu, de los peores que no saben Porque ya es Soñera que mi hermana, y mi hermana dormido Brindando a los caídos, llévanos dentro de mi vida Señora de mi hermana, y mi hermana dormido Brinda por los caídos, lleva el momento de respirar La luna, la rama, la rama, la rama, la rama, la rama, la rama y la rama y la rama y la rama Y ellas son, ellas son Señora de mi hermana, y mi hermana dormido Te brinda por los caídos, me brinda por los caídos Tengo el momento de respirar Oh, 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 oh